El objetivo era luchar contra los efectos del cambio climático utilizando el urbanismo y las soluciones basadas en la naturaleza. De una manera participada con todo el barrio se decidieron las ubicaciones en las que construir los pilotos que ha tenido el proyecto europeo y se trata de luchar contra el estrés térmico, el efecto isla de calor, sobre todo, que es esta sensación que hay más calor en la ciudad que fuera de la ciudad y es por estos pavimentos que son tan impermeables que reflejan el calor. Luchar contra el estrés térmico, la isla de calor, la sensación de calor, que el agua de lluvia en los eventos, las danas, la gota fría, que produce que el agua en una ciudad tan impermeable como es Valencia acabe en el alcantarillado y en los colectores y se colapse el sistema de depuración de aguas, pues que el agua de lluvia con un sistema más permeable permanezca en el sitio, drene de una manera un poco más lenta y sirva también para enriquecer los suelos y para aprovecharla para las plantas, para el riego. Todas estas son las variables que el proyecto ha querido realizar y justo aquí en esta plaza está la actuación que podéis ver. Todas estas mediciones que se toman periódicamente ya nos han dado evidencias de que se ha reducido el estrés térmico en un 18%. Eso significa que la sensación de calor en la plaza para las personas es un 18% menor. Bueno, vale, vale. Gracias.